hola hola pues pues bueno que bueno hola buenas tardes buenas tardes hola buenas tardes buenas noches o como así buen venido a todos mis seguidores espectadores y oyentes para mi porcasito de aprendizaje para mi proceso de aprendizaje diario para aprender de mi vocabular en español y luego de mi portugués y generalmente hablar y generalmente hablar español y luego portugués también estoy contento de estar contigo aunque aunque he olvidado un poco para 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 hacer una transmisión de hoy para 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 empezar mi transmisión de hoy en tiempo en tiempo en tiempo para 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 este día para para este día del 27 pero no pero no hay de que estoy esto intento pero no hay de que estoy contento para estar con los otros con ustedes y como así y sin esperar más y como así y sin esperar más empezamos con mi primera historia de hoy espero que os gustais espero que os guste que os guste que os guste a guste a gustarres o sea espero que os guste gustarres para aprendemos juntos y así mi primera historia de hoy mi primer cuento de hoy está sobre un cinturón el cinturón el cinturón así un cinturón podría ser mal o buen podría ser mal o bueno así dependiente dependiente a su uso por supuesto y como así y como así por ejemplo voy a londres con una compañía de bajo costo con mi cinturón con un cinturón y una bolsa con un cinturón y un bolso con un cinturón y un bolso así así voy a londres con una compañía de bajo costo con un cinturón y un bolso con un cinturón y un bolso encontrar con entero con su hijo el antes pasado con mis antepasados así es con mis antepasados eh pero pero desgrados de la mente Pero desgraciadamente ella tiene dolor de cabeza Le duele la cabeza Pero desgraciadamente le duele la cabeza Como por ejemplo Leen mi esposa duele la cabeza O una amiga de mi le duele la cabeza Cuando voy con una compañía de bajo costo Tengo que transportar Tengo que cambiar No transportar Tengo que transportar o tengo que cambiar Probablemente no porque es una compañía de bajo costo Mientras vuelo Yo paso mi tiempo delante de la computadora La computadora Como así Mientras 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 Con mi actriz favorita Porque ella es la mejor actriz en la película Es la mejor actriz de la película Porque ella es la mejor actriz de la película Como así O como así O como así Como mi compañera de piso Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Vivo en un piso compartido con 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 todos Actores con todos los actores y actrices y todos están los mejores o como si o sea, podría decir que aparte de los vuelos estaría mejor a tomar las líneas de metro y entonces eso fue mi primera historia de hoy mi primer cuento de hoy espero que os gusteis y sin esperar más después nueve minutos y por si sin esperar, sin hablar más vamos a continuar, continuamos y seguimos a mi segunda historia de hoy descrito y así estamos cerca de la medianoche y por qué en este tiempo mi percosito de mi percosito de la 27 está acabado o está perdido pero no hay de qué pero no hay de qué creo que sí y entonces continuamos con donde puedo hacer surf yo sí, donde puedo hacer surf en mi segunda historia de hoy donde puedo hacer surf? donde puedo hacer surf o donde puedo surfar en mi segunda historia de hoy yo sí, podría presentarme podría presentarme después después de un medio año presentar o sea, estoy contento para presentar mi voz mi voz y mi aprendizaje para ti, para vosotros, para ustedes y así quiero comprar no hay algo especial pero quiero comprar todo lo que necesito todo lo que necesito quiero comprar simplemente por así por así quiero comprar algo en azul porque azul porque azul es mi color favorito mi color favorito en azul en azul simplemente es quiero comprar un metro en azul algún día el metro pero 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 porque no 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 así o sea o sea o sea o sea quiero comprar un metro en azul o en canela o en canela por qué no sé la canela pero 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 a veces especialmente en el tiempo en la en la en la sesión de en la en la temporada de navidad me gusta me gustaría la canela al 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 menos un poco y como así y como así así especialmente de niño me gustaba me gustaba me gustaba a los a los flotadores para nadar e porque porque un flotador un flotador está está bien para aprender a nadar o no obvio y ya si en 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 este en este próximo este próximo fin de fin de semana voy voy a cambiar voy a cambiar voy a cambiar finalmente voy a cambiar al final mi piso para mi mudanza el fin de semana para una para una nueva etapa de mi vida y espero que hay y espero que espero que espero que espero que espero que mucho y así debemos mucho en mis transacciones juntos juntos aprendemos mi español mi portugués y luego todos esos idiomas del mundo como 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 tú quieres como quieras ah 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 o entonces por por supuesto espero que ah que casi que casi nunca en mi vida tengo una ah ah que casi nunca en mi vida tengo una avería tengo una avería ah por supuesto ah y por supuesto que yo o que ninguna persona tengo una avería fatal ah porque ah cuando ah cuando cuando tenga cuando tenga una barrilla pequeña no está mal o no y entonces esa fue mi segunda historia de hoy espero que les guste espero que les espero que les les mucho y así corregimos eh corregimos eh corregimos mi flotador un flotador eh para que nadar bien en las olas en las olas de la vida y por y por hay por así entonces eh entonces sin hablar sin hablar eh sin hablar más continuamos seguimos la tercera historia de hoy una postal escuchando y por así para mi tercera historia de hoy me gustaría enviarte una una postal una postal una postal eh estoy enfermo eh y por si eh eh y por si de verdad no estoy no estoy enfermo estoy enfermo eh no estoy enfermo y eh y mi y mi y mi y mi deseo eh más grande sería que eh que ninguna que ninguna eh sería enfermo eh para siempre por supuesto eh pero eh pero cuando eh pero cuando eres estás eh cuando estás enfermo eh para eh para eh para cuando eres enfermo eh te eh te escrito una postal por supuesto Feliz cumpleaños ah sí feliz cumpleaños eh feliz cumpleaños feliz cumpleaños a todos a lo que a lo que cumpleaños eh hoy en este día feliz cumpleaños eh por sí por por sí cada día eh cada día hay cada día hay el cumpleaños gire a la derecha eh como así eh gire a la derecha eh gire a la derecha gire a la derecha gire a la derecha pero por supuesto eh pero por favor no eh eh no políticamente por sí liarse con alguien eh eh como así espero 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 que espero que que espero que a tu a tu cumpleaños eh pudiera ligarse con alguien liarse con alguien eh espero que eh que con tu con tu cumpleaños podría ligarse con alguien eh así o eh o o o o o o o el deseo es mejor siempre besarse con alguien eh ok ah como así ah como así ah como así ah potería potería espero a ti ah para tu cumpleaños para el próspero año nuevo Para un próspero año nuevo Para un próspero año nuevo Próspero año nuevo Compensarte con alguien, por supuesto Odiarse en tu cumpleaños Ser de la otra acera Y no importa nada Que alguien sea Ser de la otra acera Ser de la otra acera No importa No hay importancia Que sería De la otra acera Me duelen los dientes Así Y así otra vez Como otra vez Espero por supuesto también Que Que ninguna Que ninguna Que Que Los dientes De ninguna Podrían Duelen Me duelen los dientes Así Que ninguna Debería duelen los dientes Que Que los dientes No deberían Duelen Que los dientes No deberían Duelen Para ninguna Persona ¿Dónde puedo sacar dinero? Para ir Para ir Para ir Al dentista O como así ¿Dónde puedo sacar dinero? Entonces voy a sacar dinero Al apajero automático Lo siento Para el cajero automático Por supuesto Y por así Eso fue Mi tercera Historia De hoy Espero que os gusteis Ahí estamos Espero que os gusteis Ahí estamos Después De la medianoche De la De la Pero Pero Eso es Pero Esto Pero Eso Ya Es Pero Eso es Todavía Mi Procosito De Mi Procosito De 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 El 27 De Junio De Por El Por El 27 De Junio De 2023 Y por Por Así Entonces Después de 23 Minutos Sin hablar Más Continuamos Finalizamos Mis Historias En español Con mi Final Con mi Final Historia De hoy De hablando ¿Tú eres Mexicana? Así Así A mi Espectador ¿Tú eres Mexicana? Así Es ¿Tú eres Mexicana? ¿Tú eres Mexicana? ¿Tú eres Mexicano? Mi Espectador Mi Ollento El Postre El Postre Así El Postre ¿Tú eres Mexicana? ¿Quieres Postre? ¿Quieres Postre Conmigo? ¿Quieres Postre De Mi? De Espero Que os guste La Ensalada La Ensalada Así La Ensalada Así Así Mi Espectador ¿Quieres ¿Quieres Mexicana? ¿Quieres Postre? ¿Quieres Ensalada Como Postre? ¿O Como Así ¿Qué Es ¿Quieres Tu Ensalada Como Postre Favorito? Pasarlo Bomba Pasarlo Bomba Así Es Pasarlo Bomba Así Así Es Así Es Mis Espectadores Seguidores Espectadores Seguidores Y Ollantos En Este Porcito De Fernanda Pasar Pasaremos Pasaremos La Bomba Pasaremos 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 La Bomba Pasaremos Bombas Siempre Con Con Chistes Males Como Casi Tarjeta De Crédito Porcí Una Tarjeta De Crédito Una Tarjeta De Crédito Como Si Alguna Tarjeta De Crédito Es decir, tengo una tarjeta de crédito pero casi nunca uso, porque no me gusta, no me gusta a menudo. Las papas. Sí, las papas. Las papas. Me gustaría comer las papas, por supuesto. Entonces, los alemanes se llaman a los papas a veces a menudo, aunque los papas vienen de Sudamérica y no de Alemania, que no hay razón en mi opinión. El trabajo. El trabajo. El trabajo. Yo sí, en la semana que viene resumo mi trabajo después de mis vacaciones, de mi mudanza, y por sí estoy un poco contento por eso. Los huevos. Los huevos. Los huevos. Los huevos. Ella sí también. Se podría meterse mucho con los huevos en tu tiempo libre. El neumático. El neumático. Sí. El neumático. Sí. Es así. Es así. Podría decir que debería cambiar mis neumáticos de invierno para mis neumáticos de verano. honestamente. ¿Cómo así? Pero... Espero que no... Que no hay... Es tuve que no hay malo. Que no hay demasiado malo. Es así. Qué putada. ¡Qué putada! Pues... ¡Qué putada! Pues qué putada a mis seguidores, a mis seguidores, espectadores y oyentes que mis... que mis historias... que mis historias de hoy, de español, serán acabados, serán acabados, serán acabados ahora, ¿o no? ¡Qué putada! ¡Qué putada que estoy... ¡Qué putada que estoy acabando español ahora! Porque mis secciones y repeticiones están acabados, están finalizados ahora, y por eso, pues... continuamos y seguimos... para mi... para mi lección de... para mi lección de portugués, en algunos instantes... y espero que os guste este... que hablaba en español... y por así... y por así, entonces... vamos a continuar en portugués... para mi lección de portugués... para mi lección de portugués... después de 31 minutos... y ya sé... ¡Muchas gracias por estar conmigo hasta este punto! ¡Bienví... ¡Bienví... y hoy! ¡Bienví... y... Buenas noches a todos mis seguidores de hoy, espectadores y audiencias, para mi pocos signos de aprendizaje, para aprender mi portugués ahora, ahora, y ahora es el día de mi lección de 17 y hablamos sobre... hablamos en el palco hoy, entonces, siempre esperamos más, siempre hablamos más, entonces, bueno, bien, hablamos en el palco y empezamos ya, muchas gracias por ver el día de hoy, entonces... Hola, somos la banda Babel de Berlín. ¡Claro que sí! Hola, somos la banda Babel de Berlín. Hola, somos la banda Babel de Berlín. Hola, somos la banda Babel de Berlín. Hablamos portugués, hablamos espanol, hablamos todos los idiomas del mundo. Un día en el futuro. Hola, somos la banda ¡Legal que ustedes estén aquí! ¿Cómo ustedes están hoy? ¡Legal que ustedes estén aquí! ¿Cómo ustedes están hoy? Eso es así, mis espectadores urgentes. Muchas gracias, es muy legal que ustedes estén aquí. Como ustedes están hoy, muchas gracias por participar conmigo hasta este punto. Como ustedes están hoy, conmigo, 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 conmigo. Espero que hoy se lo vayamos. ¿Están preparados para Rock and Roll? ¿Están preparados para Rock and Roll? ¡Caraca, mano! ¿Están preparados para Rock and Roll? 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 Así, no sé... No sé... No sé si... No sé si... No sé si cantamos hoy, pero... ¿Están preparados? No sé si... No sé si... Entonces... Hay que no... Entonces... Eso es... Ya... Er... 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 Es... es rebound, es no colgado, es más así a saber a saber a todos a saber todos así Es la altura siempre, es la segunda, es la segunda intento, no sé por qué, no sé por qué se habla, no sé que se habla, es un poco irritado para mí, pero es muy bueno creo, así, así mismo es hoy, somos en Banabal de Belén, así es legal que ustedes así aquí, como las estás hoy? ¿L boatas sonos aquí? ¿Cómo ce s está hoy? ¿Están preparados para rock n roll? 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 ¿Están preparados para canciones de rock n roll? ¿Están perdidos? ¿Están preparados para rock n roll? ¿Están preparados para rock n roll? Es fantástico estar aquí en Colonia esta noche. Es fantástico estar aquí en Colonia esta noche. Es fantástico estar aquí en Colonia esta noche con ustedes, en cada lugar, en una puerta donde ustedes están aquí. Y ahora todos juntos. Y ahora todos juntos. Caraca. Y ahora todos juntos. Eso es. Y ahora todos juntos. Quiero ver las manos de ustedes. 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 Es fantástico estar aquí en Colonia esta noche. Es fantástico estar aquí en Colonia con ustedes esta noche. Quiero ver las manos de ustedes. Es fantástico estar aquí en Colonia esta noche. Es fantástico estar aquí en Colonia esta noche. Es eso y bien en Colonia. Juliano Morrero de 24 minutos. Que bien. Es eso ya creado. Y ahora todos juntos. Y ahora todos juntos. Es 5 minutos. Es que bien. Todos juntos ahora. Entonces eso es bueno. Quiero ver las manos de ustedes. Quiero ver las manos de ustedes. Quiero ver las manos de ustedes. Suas manos. Es una canción. Es una canción. Está en las manos de Dios. Quiero ver las manos de ustedes. Está en las manos de Dios. Las manos de Dios. Eso es. Por el amor de Dios. De las manos de Dios. Nos manos de Dios. Las manos de Dios. Eso es bueno. ¿Están preparados para el rock and roll? ¿Legal que ustedes están aquí? ¿Cómo están hoy? ¿Quiero ver las manos de ustedes? ¿Es fantástico estar aquí en Colonia esta noche? Hoy, somos la banda Babel de Berlín. ¿Y ahora todos juntos? ¡Es ahora todos juntos! ¡Dem las buenas vindas a nuestro baterista Ringo Starr! ¡Eso es! ¡Eso es! Para la segunda ronda de mi educación diario de portugués. ¡Dem las buenas vindas a nuestro baterista Ringo Starr! ¡Caraca, hermano! ¡Dem las buenas vindas a nuestro baterista Ringo Starr! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Dem las buenas vindas a nuestro baterista Ringo Starr! ¡Eso es! ¡Dem las buenas vindas a nuestro baterista Ringo Starr! ¡Eso es! 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 que está en Japón, es más estrella, más estrella, entonces, pues así, aplausos para nuestro beijista Matt aplausos para nuestro beijista Matt aplausos para nuestro beijista Matt caraca mano, aplausos para nuestro beijista Matt ok aplausos para nuestro beijista Matt eso es aplausos para nuestro beijista Matt eso es, Ben esta es una música de nuestro nuevo álbum Into the Unknown esta es una música de nuestro nuevo álbum Into the Unknown esta es una música de nuestro nuevo álbum Into The Unknown esta es una música de nuestro nuevo álbum Into the Unknown esta es una act de bubble apagada aplausos para o nosso baixista matt esta é uma música do nosso novo álbum into the unknown tenha as boas-vindas ao nosso baterista ringo está é sempre é sempre e dividido é sempre é dividido é assim ringo star então é dez mãos-vindas ao nosso baterista ringo star deem as boas-vindas ao nosso baterista ringo está é isso é ringo star como baterista é isso é bem então eu vou dar aplausos para o nosso baixista matt aplausos para o nosso baixista matt isso é bem é assim é assim finalmente é finalmente posso é finalmente posso é posso salvar isso correio de manhã que bem então então isso é bem continuamos por esta é uma música do nosso novo álbum into the unknown it's the unknown é de dinamento ea rova é assim é então entendo pavo eu entendo esta música é dedicada ao nosso falecido baixista paul gray caraca manu esta música é dedicada ao nosso falecido baixista paul gray araca manu esta música é dedicada ao nosso falecido baixista paul gray arraca Esta música es dedicada a nuestro fallecido bajista Paul Grey. Esta música es dedicada a nuestro fallecido bajista Paul Grey. Esta música es dedicada a nuestro fallecido bajista Paul Grey. La próxima música es sobre... la próxima música es sobre la próxima música es sobre la banda babel agradece a ustedes la banda babel agradece a ustedes a banda babel agradece a ustedes a banda babel agradece a ustedes para estar conmigo hasta este punto espero que dividi-las que dividi-las hasta este punto con todo con todo con todo esta música es dedicada a nuestro falecido baixista paul gray la próxima música es sobre la banda babel agradece a ustedes a banda babel agradece a ustedes esta música es dedicada a nuestro falecido baixista paul gray eso es eso es un poco triste eso es un poco triste para mi para mi falta para mi acabo mi lección diario de portugues mas mas no se preocupe porque a próxima música es sobre a próxima música sobre a próxima música es sobre a próxima vez a próxima música Esta es una música Esta es una música Este es el final de mi audición de hoy Para hablar portugués Acordiamos y finalizamos la traducción Es una traducción Es la traducción de hoy Espero que les guste de hoy Hoy, somos la banda Babel de Berlín Hoy, somos la banda Babel de Berlín Están preparados para Rock'n'Roll? 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 Esta música es dedicada a nuestro fallecido baixista Paul Grey. A banda Babel agradece a ustedes. A banda Babel agradece a ustedes. A banda Babel agradece a ustedes. Están preparados para Rock and Roll? Están preparados para Rock and Roll? Aplausos para nuestro bajista Matt. Esta música es dedicada a nuestro fallecido baixista Paul Grey. Esta música es dedicada a nuestro fallecido baixista Paul Grey. A banda Babel agradece a ustedes. A banda Babel agradece a ustedes. ¿Por qué? Están preparados para Rock and Roll? Están preparados para Rock and Roll? Finalmente estoy preparado Aplausos para nuestro bajista Matt Aplausos para nuestro bajista Matt Esta música es dedicada a nuestro fallecido bajista Paul Gray ¿Por qué? Esta música es dedicada a nuestro fallecido bajista Paul Gray ¿Por qué no entendió? A banda Babel A banda Babel agradece a ustedes Estou louco, estou louco A banda Babel agradece a ustedes Aplausos para nuestro bajista Matt Aplausos para nuestro bajista Matt Esta música es dedicada a nuestro fallecido bajista Paul Gray Isso es Esta música es dedicada a nuestro fallecido bajista Paul Gray A banda Babel agradece a ustedes Caraca, mano, caraca, caraca A banda Babel agradece a ustedes Aplausos para nuestro bajista Matt Aplausos para nuestro bajista Matt A banda Babel agradece a ustedes A banda Babel agradece a ustedes Aplausos para nuestro bajista Matt Aplausos para nuestro bajista Matt Aplausos A banda Babel agradece a ustedes 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 Para assistir comigo A assistir a este punto A banda Babel agradece a ustedes por qué aplausos para o nosso baixista met aplausos para o nosso baixista met aplausos para o nosso baixista met não entendeu galera não entenderam é a tal aplausos para o nosso baixista met é em que sentido e esse processo é o que é sentido esse processo é o web é gostado mal para falar mal mal é por favor é de dizer isso é e por favor por favor é algum de vocês é aqui de vocês é disse isso então finalmente isso eu realmente e isso é o final depois de uma hora e é de meu dia de uma lição de seus diários então é então é isso é isso é o meu portacinho do 27 de junho é mais acabado mas acabado e subido isso em 98 mas eu não se preocupe não há normal espero é como assim é como assim agora agora estou tendo que dizer muitas graças muitas graças muito obrigado por é muito obrigado é para assistir comigo até esse ponto hoje é muito muitas graças e muito obrigado para todos todos os meus espectadores e agentes que é que escutam que é que escutam a mim é todo o tempo ou completamente a completamente a completa hora é assim e muitas graças muito obrigado que tenham um grande dia que vocês tenham uma grande dia e até amanhã até amanhã beijos beijos e tchau